Hmm... Reggaeton... ¿Anem? No, 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 no... ¿No? No, no, no... Nah, estoy cachado... Peter, Peter, déjate, que vas a estar enamorado. Tienes un niño de un año, eso es lo que te pasa. Peter, escúchame, que soy tu amigo, tío, que yo no te mentiría. ¿Eh? Aguanté tres semanas sin ver a las niñas. I'm talking about a hit and run, that's what I'm talking about. A hit and run. Hit and run. That's exactly where he was, in the middle of the road. In his neighborhood, around the corner of his house. Enjoying a beautiful morning walk. And then... Le voy a pedir que se case conmigo. Venga, va. Pero bueno, tampoco hace falta casarse, ¿no? Digo yo. Quiero decir que tampoco hace tanto que conoces a Rosa, Peter. ¿Sabes? Además ya sabes que es un poquitín... ¿Un poquitín qué? Acaba de flor en flor. ¿Tú sabes por qué cambió de comisaría? It beat me a lot. When I was a kid. My father. So I... I stayed away from home as much as possible. Like real badass. Yeah, Mike. Every time he saw me, he would talk to me. You know? He made me feel like I met her. What do you want to say? I have a voice. I have a voice. What's the song? That's the same thing. I saw it. I saw it. I saw it. You mean the... The Adeption. ¿Qué cosas habían pasado? Para empezar lo de Albert. Poco después de que le llamara y no me contestara. Bueno. Quiero decir que él no me contestó. Mike saw it. So he grabbed my father by the throat. I made him promise he would never, ever do that again. Never. Se'm fa estrany, això d'estar parlant amb tu, com si em sentissis. Qui t'ha dit això? Ensel·lat? No. A mi no ho persegués ningú. Tu no sonrius mai?